hola bienvenidos al canal hoy vamos a ir a plaza mayor bueno estamos aquí en plaza mayor que hay una expo que es una expo de turismo y vamos a ver qué tal está esa expo aquí estamos en la expo turismo 2022 vamos a ver qué hay mira el maquillaje te salió feo pobre tan naranja un tique para no pagar peaje para que el peaje sea más barato leo oh my god esto está demasiado full y aquí estamos no sé en qué estado ahora de barcelona de barcelona que hay en el agua de barcelona que me puede interesar en aragua de barcelona hacen queso amarillo bueno en aragua de barcelona tienen un montón de dulces y cositas bonitas sobre todo piña no se ve que en aragua de barcelona hacen queso también y hacen harina oh qué interesante bella esta feria me encanta los conejitos también asustados ayer se les fue uno ya está con conejo también por la cultura capitalera de la siembra hasta el producto terminado además café chapola es una planta de café de qué va esto cada municipio está exponiendo de lo que hace para que la gente vaya a visitar en realidad cada cada municipio o no todos todos los municipios de la casa de esto esto es muy muy de de muchos países que hacen esto pero es la primera vez aquí esto es freitas que bonito hacen materiales de estos materiales artesanales sombreros bolsos tejidos que que bello que bello este es para poner los huevos está precioso no no que bello todo este es el municipio de Freitas me encanta me encanta calidad virtual miren miren eso ellos siempre en todos los eventos este es anaco vamos a ver un muñequito de oro este es anaco ¿a qué hora haces el stripper? anaco anaco hay plata lo que sí no entiendo es si venden o no venden porque no entiendo si están vendiendo o no están vendiendo algo de todos modos yo no puedo comer nada de esto pero ajá para ver porque es que tienen tantas cosas de bello me encantan esas carteras las muñequitas de trapo es tan bello me encanta, me encanta las botellitas de leche hay full queso hay full queso este es San Mateo este es San Mateo ay mi papá consigue aquí el queso cuando mi papá compró San Mateo era eso café en Guanipa wow o sea en café y chocolate quiero saber en qué municipio hacen el maní o sea siembra el maní cosecha maní en ese municipio me quedo saben que yo amo todo lo que es maní pero todavía esto es Guanta para acá tienen a la reina saluda baby ok estamos en la zona turística de Guanta ay yo tampoco conozco a Guanta si es la peor turista del Suatengue vamos a Canteve haciendo publicidad quien quiere Canteve y la llamo este llama Canteve y aquí es Lecheria una pantalla para que te tomes foto Canteve haciendo publicidad no entiendo esa verdad que no aquí tenemos a Lecheria que es puro lujo este es el stand más bonito miren que belleza lecheria bueno aquí hay unos muñecos bailando y no sé muñecos de que son de Parima no sé que es Parima y hay una fila enorme que va para ese cuarto oscuro que no sé que habrá ahí y aquí ah ya Parima Leche dice Leo conoces esa marca no sé de que estado es dice rico en hierro que dice creo que no es leche que ah hola ajá aquí están lo de Parima hola que es esto no sé mezcla láctea en polvo no es leche señores Leo ¿quieres mezcla láctea en polvo? jajajaja no le llamen leche cuando dicen que son mezclas que no son leche de verdad son otras cosas ligadas con lácteos uy que poco de gente hay mucho 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 muchos cafés y chocolates y muchas cosas bueno también esta es la tienda allá donde venden cosas también regalan cosas este es el centro especialidad aquí me hago yo los exámenes médicos uy perdí a mi esposa lo perdí a buscarlo wow es que aquí te puedes perder fácil entre tanta gente entre tantas cosas que hay aquí no hay nada que sea sin azúcar todo es con azúcar yo como que voy a montar una tienda sin azúcar vale pues aquí a la gente le gusta mucho el fitness el ejercicio y alimentarse bien las cosas sin azúcar se acaban pero no hay cosas sin azúcar ok estoy con mi esposo que viene por allá ya lo conseguí no sé qué hacía por allá no sé qué hacía por allá que la gente de Fives que es la la que nosotros tenemos de 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 internet satelital pues tiene un túnel que no sepa dónde te lleva y hay una fila ¿para qué estás haciendo fila? el stand de barcelona el stand de barcelona es el stand de barcelona es el stand de barcelona no sé pero la fila es por aquí y que tiene ¿para qué sigue por allá? no es de aquí detrás de él no ok yo me aburrí también vámonos hay que venir de mañana oye el stand de barcelona como que tiene algo bueno porque está haciendo una fila enorme enorme vamos a seguir viendo cosas esta es la madera plástica que está en toda la playa en todas partes como aquí se daña todo pues tenemos la madera plástica que es esto parece madera pero es plástico aquí en la playa en todos lados hay pisos hay chocitas cosas hechas de madera plástica porque dura y supuestamente son reciclados espero que sí me imagino que se active el reciclado por favor y llegamos al lugar tome foto para que su hijo vea que se lo perdió bienvenido gracias me encanta me encanta el bolsito está la parte de tecnología promocionando aquí internet de canteve no sirve así que está la agencia de tecnología ofreciendo su internet como ustedes saben nosotros tenemos internet pues del caro el que se paga el satelital ya móvil no sirve para nada no vean móvil no lo vean y grupo mira una gente que es de la parte avícola esto es como una academia de modelaje ok ahora ya está pura venta así que fresita jutia o algo así ya está pura venta artiplan banco bicentenario no vean no vean no sirve y a mí no me dan nada ok esto es barcelona ah yo conozco esa agencia la he visto café disculpe si los estoy mareando pero es que es demasiada gente too much exámenes de la vista están vendiendo lentes aquí bastante bello me gustaron estos lentes puedo verlos pero los vi de lejos los oscuros que están allá arriba los negros arriba sí para cerrar con broche de oro tenemos el alma llanera sonando al fondo hay moquitas y una deliciosa parrilla de allá de los amigos del tizón wow ya sé qué sorpresa le voy a dar a Iván claro que sí me encantó esto de de estas personas que me empezaron a hablar de todo su restaurante que tienen todo incluido por 15 dólares disfruta de las instalaciones de los caballos de las piscinas por 15 dólares te dan un plato así para cada uno y te dan bebidas cuatro bebidas que puede ser agua fresca o de cualquier cosa y estoy muy contenta porque yo sé que a Ivancito le va a encantar no sé estoy pensando llevarlo para allá darle una sorpresa de grabación así que buen apetito en casa después de esa feria y compré en la feria porque no podía como evitar no comprar no comprar así que compré miren a los indígenas les compré esto que es un mortero para machacar que yo quiero el mexicano que es de piedra saben yo siempre he querido el de México pero eso no lo venden nada más en México cuando viaje a México algún día lo compraré mientras tengo este venezolano que es de madera para eh sacarle aquí las cosas todo lo que quiera apilar maíz que se yo ya es para las cosas y compré esto que es queso de mano venezolano queso de mano este es el mejor queso del mundo mundial este es el queso más rico del planeta y compré queso de este que es que se me llama palmizulia ay palmito pero es queso sabe que hay algo que se llama palmito dice aquí está eh que lo voy a meter en la nevera me dieron a probar estaba súper delicioso esa gente hace postres hace esas cosas la feria bueno la feria es de todas las cosas que son pues ustedes saben de turismo tratando de activar el turismo fuera de de lechería que es donde están las playas fuera de barcelona por ejemplo mañana en la mañana voy a ver el stand pero lo van a ver en un video diferente voy a visitar el stand de barcelona que era el que tenía la fila enorme porque supuestamente es súper espectacular así que mañana voy a grabar un video allá quiero ver todo eso tiene obras de teatro toda la cosa y bueno lo quiero ver hasta aquí este video si te gustó este video no olvides regalarme un like si no te has suscrito yo no sé qué te vas esperando suscríbete siempre subimos videos y aquí estoy dale duro este pilón y yo 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 y yo